GP Ediciones presentó ayer en Teruel los dos últimos cómics publicados. Por un lado, Saputo, de Daniel Viñuales. Es una versión libre basada en la obra de Braulio Foz, Pedro Saputo. El autor se ha basado en este personaje para crear una historia nueva con ciertos toques surrealistas. Es una versión bastante libre, muy surrealista. En realidad lo que he hecho ha sido coger los personajes y montar una historia nueva. Hay referencias, puedes saber de qué va la historia, pero es una versión muy libre, un poco erótica. Y sobre todo intenta ser un reencuentro con los lápices, con los grafitos, porque he llevado una temporada sin dibujar. Y me apetecía meterme en un proyecto largo y dedicarle horas a poder dibujar. Por otro lado, se presentó el manuscrito de Sagnusem, de Chesús Calvo. El guión y la idea es de su hermano Javier y Chesús terminó la historia y se encargó de las ilustraciones y el color. El cómic cuenta con las aventuras de un personaje de Julio Verne, Sagnusem, del viaje del centro de la Tierra. Es un cómic de aventuras, no al estilo Tintín, que parece que viaja en otros continentes, incluso la luna. Es más bien de aventura un poco urbana, un cómic que ha sido un poco de enredo. Tiene también dosis de humor y yo creo que está enfocado para cualquier edad. Lo pueden leer desde los niños hasta los adultos. El título es el manuscrito Sagnusem. Sagnusem es un personaje que aparece en una novela de Julio Verne, en Viaja al centro de la Tierra. Entonces, a partir de esa idea, hemos desarrollado una historia nueva. El cómic es un formato que, aunque no se habla tanto de él, no pasa de moda. Cada vez son más los aficionados a este formato, también llamado novela gráfica, que ofrece al lector algo más que textos y que se está convirtiendo en todo un arte. A mí, por ejemplo, me sumerge en mundos que tiene uno dentro de la imaginación y te viene bien para plasmarlos en un papel y que la gente pueda compartir un poco tu forma de ver las cosas, tu forma de ver la vida, tu sentido del humor o las historias que llevas en la cabeza. Es un poco, pues bueno, es la magia de las pequeñas cosas. Yo recuerdo que desde muy pequeñito empecé a leer cómics. Entonces, imagino que un día me daría por empezar a imitarlos. Y entonces, pues mataba muchas horas de la infancia dibujando, dibujando, dibujando y bueno, pues me hacía disfrutarlo. Y hasta ahora, o sea, nunca no ha llegado a desaparecer eso. En colaboración con la Fundación de las Bodas, la editorial trabaja en un cómic sobre los amantes de Teruel. El guión es de Santiago Gascon y la supervisión del trabajo corre a cargo de Raquel Esteban. Estamos preparando en colaboración suya, estamos preparando un cómic sobre los amantes de Teruel. Que si todo va bien y vamos cumpliendo los plazos, pues podemos presentar un poco antes de la semana, antes de las fiestas de la boda de Isabel. Se guarda el secreto de cómo serán Isabel y Diego en viñeta, pero sí se ha dado a conocer que el contexto de la obra estará muy vinculado a la historia de Aragón.